Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Noemi y hoy os traigo el IMM número 146, dedicado a los libros de la biblioteca. No sé si sabéis, si habéis leído en mi blog, que alguna vez lo he comentado, que soy bibliotecaria. Llevo casi unos 17 años o así trabajando en diferentes bibliotecas. Actualmente estoy trabajando en un archivo y hace un año que estoy en el archivo ya. Y echaba un poco de menos los libros de las bibliotecas, están en el ambiente bibliotecario y tal. Decidí que en lugar de gastar dinero comprando libros en verano, ya que las editoriales están de vacaciones y todo esto, y no van a enviar este mes de agosto demasiados libros o ninguno. Pensé en lugar de gastarme dinero en comprando un lote de 8 o 10 libros para leer el mes durante el verano. ¿Por qué no? Voy a la biblioteca y saco los libros de allí. Realmente tenía ganas de ahorrar, tenía muchas ganas de leer libros un poco cortitos, y decidí coger 9 libros. Estos que os enseño aquí. Algunos están en castellano y otros en catalán. Os enseño los libros que decidí coger, que algunos ya me he leído casi la mitad del lote que tengo aquí, me los he leído ya. Algunos ya he hecho las reseñas, las tengo programadas en el blog, así que pronto las veréis. Y voy allá con los libros. El primero de ellos es Las tres caras de la luna, de Sally Gardner. Este es el libro que estoy leyendo ahora mismo. Los capítulos son súper cortitos, a veces de una o dos páginas, así que creo que me lo voy a leer bastante rápido. Y enseguida tendréis la reseña, porque esto seguramente que me lo acabo hoy mismo. A más tardar mañana, así que intentaré traeros la reseña pronto. Y he cogido diferentes estilos. Este parece ser estilo fantasía, pero bueno, ya os diré más exactamente cuando lo termine. El siguiente libro, este sí que es de fantasía. Y de aventuras dirá yo. El espíritu de los hielos, de Maite Carnanza. También lo cogí de la biblioteca. Como veis, aquí están los códigos de barra que utilizan para hacer el préstamo. Y todos los juveniles llevan el gomel de color amarillo. Que hoy en día, por cierto, las novelas juveniles, al menos en esta biblioteca que he ido yo hace unos días, están mezcladas ya con la novela adulta. Por lo tanto, antes había espacios diferentes, juvenil, apartado del espacio de adultos. Y ahora parece ser que las novelas juveniles las tienen colocadas con las de adultos. Simplemente están alfabéticamente por el apellido del autor, pero están metidos con las novelas de adultos. Así que bueno, las podéis encontrar juntas. No sé si todas las bibliotecas ya han añadido este sistema, o todavía hay algunas que tienen la zona juvenil apartada. Pero bueno, parece que es la tendencia. Pues nada, este libro de aventuras todavía no me lo he empezado, pero espero empezarlo pronto. El siguiente libro, que este sí que es de fantasía pura, digamos, lo sabéis por el simbolito este, cuando busquéis en las bibliotecas. Es Shadow Forest, el bosque de las sombras de Matt Hyde. Un libro así adolescente, podríamos decir. Aquí está el protagonista y la protagonista, como veis. Bastante más gordito que los anteriores que he cogido, pero tampoco tiene demasiadas. 350 páginas. Y con los inicios de capítulo, pues con dibujitos. Así que este todavía no me lo he empezado tampoco, pero espero empezarlo pronto. Un libro en catalán que se titula Atrapats a la xarxa, de Michel Gagnon. En castellano, no sé si está publicado, pero sería Atrapados en la red. Así que, si tenéis la suerte de encontrarlo en castellano, para que podáis leerlo y entenderlo. En inglés se llama Don't Turn Around. Y bueno, los inicios de capítulo son muy sencillitos. Os traduzco lo que pone detrás en castellano. No expliques tus secretos. Cualquiera podría traicionarte. No pares de correr. Ellos siempre te buscarán. No confíense en nadie. Ni siquiera en ti mismo. Pues como sabéis, pues esto va sobre cosas de internet. No lo he empezado tampoco, así que tampoco os puedo dar más detalles. 340 páginas, más o menos. Así que en cuanto lo tenga leído, lo reseño en el blog. El siguiente, Nanova 701, Cheryl de la SEGA. Este libro está en catalán. No sé si está en castellano también. Lo tendréis que buscar. Se titula así, Nanova 701. Y bueno, va de una chica que se llama Sadie. Que tiene un blog en internet. Donde va escribiendo lo que le va pasando. Y bueno, va leyendo los comentarios de sus amigos y tal. Así que esto seguramente que os sonará bastante. Porque la mayoría de vosotros seguramente tenéis blog literario. Y si no, pues a lo mejor canal de YouTube. En fin, más o menos sabéis de qué va. Pues últimamente, pues mira, parece que de estos libros que he cogido. Muchos van dedicados a cuestiones de las redes sociales, internet y tal. Y bueno, me llamó la atención mucho la portada. La habitación está tan, no sé, tan llena de cosas, decorada. En fin, colorida. Así que bueno. Espero, este lo he empezado. Todavía no lo he terminado. Y simplemente pues, por lo que he visto, va comentando cosas que le van sucediendo en el colegio. Y cosas así. Lo que pasa que al empezar a leerlo me he dado cuenta que el vocabulario que utiliza, muchas cosas son reducidas. Igual que se escribía antes en los chats o en los messenger o donde fuera. Que pones las palabras reducidas sin las vocales y tal. Y es un agobio de leer un poco. Así que no sé si lo terminaré. No todo está en ese tipo de letras. Pero sí que hay mensajitos de estos que es difícil de entender. Que solamente ponen algunas letras de la palabra en lugar de poner la palabra entera. Y es un poco así. Es muy cortito, pero no sé. También tiene algunas ilustraciones. Entremedio. Y no sé si lo terminaré por culpa de eso que os digo. Del lenguaje porque eso de que ponga las palabras a medias en un libro pues la verdad raya un poco porque no siempre entiendes lo que pone. Los mensajes que deja. El siguiente libro que es el que me acabo justamente de terminar hoy mismo es El sabor de la luz de Friedrich Annie. Es un libro un poco tristón. El chico tiene 14 años, la chica tiene 17 y es ciega. Se conocen por casualidad en la calle y empiezan a, digamos, no sé, a conocerse. El chico no tiene muchas ganas de estar con ella, pero bueno, la chica digamos que le insiste para que queden. Van a la piscina, van a cenar o a comer juntos y tal. Van saliendo un poco. Y ella le va enseñando lo que siente, cómo se ven las cosas cuando no puedes ver. Cómo vives la vida cuando no puedes ver que estás ciego. Está un poco lleno de tópicos de lo que la gente pensamos que los ciegos sienten o cómo perciben ellos las cosas. Está bien en cierta manera porque la chica que es ciega le va diciendo al chico que realmente los tópicos estos los va desmontando. Le va diciendo que ella seguía por otro instinto, por el oído y por los olores y tal. Y va desmintiendo algunos tópicos que todo el mundo creemos que sienten las personas que no pueden ver. Otro libro que ya me leí enseguida porque es súper cortito, tiene unas 60 páginas, se titula Nada que decir de Bernard Friot. Este libro va sobre un chico que se llama Brahim. Es un chico francés pero de origen magrebí. Y de los problemas que tiene debido a, pues eso, con el tema de la inmigración. Y un trauma infantil con respecto a su abuela que se ve que desapareció cuando él era pequeño. Debido a ese trauma tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Así que algo podemos aprender de esta enfermedad, aunque es muy cortito y se explica muy poquito. La maestra, pues pide a los alumnos que se reúnan en un círculo y cada uno tiene que ir diciendo sus impresiones sobre lo que va sintiendo. Sobre cómo es su vida, sus proyectos y un poco así como un trabajo escolar, digamos. Y a él le cuesta mucho hablar y debido a esta enfermedad también tiene unos problemas de relacionarse. Así que, bueno, está narrado desde el punto de vista del mismo. Sí que es un poco infantil la manera de... el lenguaje que utiliza. Pero la enfermedad creo que es bastante interesante de conocer al menos un poco de qué va. El siguiente libro, que ya tenéis la reseña en el blog, se titula Entre dos lunas de Sharon Critch. Este libro también habla de un viaje, habla de una chica de 13 años que ha sido abandonada por su madre. Y decide irse con sus abuelos, su abuela y su abuelo, en viaje en coche a descubrir por sí misma dónde está su madre y qué ha pasado con ella. Su padre no le quiere contar nada, intenta esconder lo más posible la información sobre la desaparición de su madre. Él sí que sabe lo que ha sucedido, pero no quiere que ella sufra descubriendo lo que ha sucedido con la madre. Así que ella decide irse sola, bueno, con los abuelos a descubrirlo. Está narrada desde el punto de vista de la chica, de la niña de 13 años. Y nos habla también de su amiga Phoebe, que también está sufriendo la separación de sus padres. Por lo tanto, ellas dos son bastante amigas y están viviendo cosas similares. Por uno o por distintos motivos, sus padres no están juntos. Así que ella va contando, Sal se llama, va contando a su abuela durante el viaje, pues las aventuras que ha ido viviendo con su amiga Phoebe. Y cómo lo que va pasando en el colegio, cómo van viviendo las distintas anécdotas, cómo vive su amiga Phoebe la separación de sus padres, que no lo quiere aceptar. Y cómo ella tampoco acepta que su madre la haya abandonado y las dos quieren saber el motivo, quieren... Pues es un poco eso el tema. Habla sobre el abandono, en fin. Muchos temas bastante, entre comillas, los temas son tristes, pero la manera de narrar el libro no es en sí triste. Y es un libro muy positivo y muy esperanzador. Así que sí que es un libro que recomiendo bastante. Y bueno, creo que le he dado un 4 de 5 me parece en la reseña, no recordará muy bien, o 3 con 5 o algo así. Así que lo recomiendo, es para pasar el rato y además eso, aprender algunos temas interesantes y reflexionar sobre la vida en general. Y por último, el libro que... el primero que os dejé la mini reseña, El mundo según Larry. Este libro es bastante positivo, a pesar de también contar una historia dura. El libro es sobre temas de, digamos, un chico que crea una página web, un blog también, que habla en contra del consumismo, de las marcas, de comprar cosas, de la poca necesidad que realmente tenemos de algunos objetos que compramos por comprar. Y él sobrevive con sólo 75 objetos que son suyos. Cuando quiere tener algo diferente, pues vende o intercambia uno de esos objetos por el otro. Así, si quiere un ordenador y tiene una bicicleta, pues la intercambia por el ordenador, pero no tiene nunca las dos cosas, digamos, a la vez. Sino que va dejando un objeto para coger otro. Pero su web va teniendo mucho éxito y se vuelve famoso. Algo que él no soporta porque precisamente está en contra de la vida esta de los famosos, de ganar dinero a través de hacerse famoso, en fin. Pero él acaba siendo famoso por su web. Primero es incógnito, sólo utiliza el nick de Larry, pero luego se va a saber quién es. Cuando se sepa quién es en realidad la persona que está detrás del blog, va a empezar a tener problemas con los paparazzi, periodistas, que quieren saber de su vida, se meten mucho en su vida personal. Y bueno, querrá escapar de esta situación. Y aquí pues se muestra cómo intenta escapar de ello y cómo va capeando el temporal para salir de lo que él mismo odia, que es ser famoso. Y claro, al ser famoso pues también le piden algunas marcas que en su página web anuncie cosas y todo esto va contra sus principios. Así que bueno, es un tema interesante también sobre internet, sobre el consumismo y las marcas. Como veis, ha habido muchos libros, 4 o 5, que está el tema de internet por medio. No lo cogí pensando en eso porque ni siquiera me di cuenta mucho de la sinopsis. Lo miré muy por encima, así que no pensé que había tanto sobre ese tema, pero bueno, como es un tema bastante actual, que estamos viviendo nosotros día a día, pues va bien que sepamos sobre estos temas. Así que estos son los 9 libros que he cogido en préstamo de la biblioteca. Tengo un mes para leerlos, ya me he leído la mitad, por lo tanto yo creo que en dos semanas más me los habré acabado de leer todos. Y tendréis todas las reseñas colgadas en el blog. Algunas serán mini reseñas porque son libros muy cortitos y otras reseñas más largas. Así que si queréis ver las reseñas, entrad en www.librosconalma.net Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme otra vez más. Espero hacer vídeos más a menudo. Ahora estoy sin ordenador, pero bueno, utilizo otro ordenador o lo que voy poniendo, una tableta o como pueda para colgar el vídeo. Y para seguir con el blog. A ver si cuando tenga ya el ordenador nuevo, más adelante, no sé cuándo me lo podré comprar. Pues puedo llevar esto un poco más al día. Darle a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Gracias por verme. Hasta luego.